hola a todos ya estamos en directo en instagram y estamos también en directo en facebook bueno facebook está arrancando ahora ya estamos en los dos hola a todos yo soy frodo children of darklight tenemos aquí a patria y 10 nuestra habitual colaboradora y hoy se nos incorpora borja hijo de josé moroño que no nos puede acompañar y va a aprender aquí la ipending con todos vosotros vale bueno vamos a hacer un poco de tiempo os voy a explicar un poco por alto lo que vamos a hacer esto es una especie de vídeo tutorial en directo para hacer algún ejercicio de la ipending en casa sobre todo enfocado a hacerlo cualquiera que tenga una cámara en casa que pueda hacer largas exposiciones aunque sean 30 segundos lo que vamos a hacer hoy es la continuación de lo que hicimos ayer que fue una toma de contacto pues va a ser un poco enfocado a niños y divertiros con los niños enseñarles a jugar enseñarles a pintar con luz pero sobre todo que se lo pasen muy bien y que se entretengan vale entonces bueno se está conectando la gente ya tenemos unos cuantos y venga os voy a decir lo que vamos a usar yo estoy trabajando con una cámara olympus por eso lo vais a ver en la pantalla esta de televisión que tengo aquí detrás vais a ver cómo se crean las fotos a tiempo real precisamente por estar trabajando con esas cámaras olympus y aunque tengamos un poquitín de luz aquí vamos a poder seguir trabajando vale de todas formas vosotros con cualquier otra cámara con tal de apagar la luz y estar a oscuras vais a poder hacerlo lo que vamos a hacer ahora lo vamos a enfocar en que sean fotos de unos 30 segundos vale en 30 segundos deberíais ser capaces de hacerlas y bueno si tenéis un disparado remoto podéis hacer las fotos un poco más largas vale que vamos a necesitar hoy pues lo primero de todo es importante que quien vaya a pintar pues tenga una ropa oscura ropa negra para no salir con efecto fantasma en las cámaras necesitamos una fuente de luz que podéis usar vuestro propio móvil con la linterna del móvil o podéis usar cualquier linternita que tengáis pues mira déjame esta una linterna pequeñita que tengáis por ahí una linterna un poco más más grande siempre tenemos una linterna pero si no pues tenemos el móvil y la linterna del móvil vale en nuestro canal youtube que si tenemos darle tv ya dejamos el vídeo tutorial de ayer donde explicamos cómo hacer algún efectivo pues incluso usamos un folio una bolsa de papel usamos los tapones usamos tapones de botellas o de desodorante de cositas que puestos delante de la linterna pues dan da mucho juego crean colores crean efectos nuevos texturas diferentes de luz y entonces eso vamos a trabajar con cosas que podemos hacer por casa vale bueno por dónde empezamos vamos a ver cuánta gente hay ya bueno hoy hay unos pocos menos que ayer pero no pasa nada porque esto lo vamos a tener en directo hola jose moroño hola hola fayda asturias hola paluji gelia alonso jaicano chibiri pantone hola a todos una recapitulación muy rápida vamos a hacer ejercicios para que cualquiera haga en casa unas fotos light painting con lo poco que tengan por casa y sobre todo para que los niños entretengan vale así que están muy atentos y vamos a poner hola asum vamos a vamos a poner la cámara ahora nosotros vamos a trabajar en más o menos f8 o f7 con 1 iso 200 si tenéis alguna duda respecto de la configuración de la cámara me podéis preguntar más tarde si ves que la foto os queda muy oscura con la linterna que estáis usando pues podéis abrir el diafragma más en vez de f7 con 1 pues puedes bajar a 5 con 6 o o abrir más el diafragma hasta f2 con 8 y si al revés si la linterna da mucha luz en vez de f7 con 1 es subir a f8 f9 f13 o lo que necesitéis vale para cerrar más el diafragma y que la cámara reciba menos luz bueno pues vamos a empezar con una serie de ejercicios patrick me cogerías la capa que tengo en la habitación vamos a empezar con una serie de ejercicios que van a ser muy divertidos para con los niños el primero lo llamamos la clonación que quiere decir eso pues que vamos a sacar al niño o a quien sea en la foto o varias veces y va a jugar consigo mismo vale entonces bueno vamos a ir preparándonos en la escena vamos jorja y vamos a hacer la primera de las fotos vale tenemos aquí de modelo a borja me dejas tu móvil le quitas el tapón voy a iluminar a borja con la linterna vale con la linterna del móvil para que veáis que esto lo puede hacer cualquiera también si yo le ilumino a él con la linterna daos cuenta que la cámara a lo mejor ve la pantalla así que le bajamos el brillo para que se vea lo mínimo vale podemos ayudarnos también con una cartulina o con algo negro para tapar aquí si es que esa luz nos molesta vale entonces bueno en esta foto lo que vamos a hacer es que el personaje el modelo interactúe consigo mismo en la misma foto vale así que bueno observáis cómo lo hacemos os voy contando y vamos a disparar venga preparado gorja venga pues ya tenemos la foto disparando se pone en una pose y le iluminamos vale tenemos a borja una pose y ahora se va a cambiar de forma venga venga aguanta un momentito ya que estás ahí también puesto te voy a hacer aquí un pequeño disparo con una luz que tengo aquí venga y ahora borja se va a poner en otro lado cambiate de posición como estamos como estamos como estamos oscura esto lo podemos hacer vale entonces se pone borja y ahora le iluminamos tampoco para que no se vea el móvil y le damos luz y ahí la tenemos a ver vamos a cortar la foto y bueno en facebook la vais a poder ver ahí un poco en la pantalla es que no quiero mover el ordenador pero en el iphone os la enseño ahora mismo en el iphone en el instagram y aquí veis esta foto donde borja está interactuando consigo mismo dejándose un tiro virtual un tiro de luz y es una foto muy divertida vale esto es el que llamamos efecto clonación estoy seguro que los niños les va a ocurrir infinitas ideas como esta a ver vamos a hacer otra cosita y con patria patria vamos una contigo sí vale a ver ponte un poco más adelante ahí entonces a ver con patria bueno voy a ahora voy a usar otra linterna un poco más grande para que me sea un poco más fácil pero bueno ya os enseñé antes como sí que se puede hacer con el móvil vale entonces bueno a ver preparados empiezas con la posición central eh sí vale vamos a transformar a patria en una especie de árbol la central a lo mejor con las manos arriba y la de la izquierda así para un lado y la de la de la izquierda así para otro vale vale venga pues disparando tenemos a patria de modelo ahora y la ilumino con una linterna y le hago uff espera que esta linterna no tiene mucha luz me confundí de linterna vamos a repetir a ver había preparado otra por aquí más pequeña vaya de la izquierda la secuestra la secuestra no vale ya voy a regalar el recorrer patria no se perdonad las cosas en el directo esta aquí esta vale colócate otra vez ahí patria vale os recuerdo nosotros estamos en f8 ISO 200 vale Seguimos con el estilo de foto, clonación, en la que una misma persona que hace de modelo va a salir en la misma foto varias veces, interactuando con ella misma o como sea, ¿vale? Venga, colócate ahí, Patri. Bueno, lo estamos haciendo con un poco de luz para que lo veáis. Venga, vamos. Venga, Patri, muy bien. Va a tener el tronco fijo y ella se gira. Este brazo igual interfiere. Muy bien, mantiene las piernas fijas. Muy bien, preciosa. Y en otro lado lo mismo. Genial, Patri, como siempre. Y la tenemos. Venga, vamos a cortar la foto. Imaginaros las posibilidades de esto, ¿eh? Os la enseño en Instagram. ¿Veis el resultado? Luego, para los de Facebook, tranquilos, que os colgaré en Facebook todos estos resultados para que los veáis, ¿vale? Veáis que fácil es. Y aquí solo estamos usando una linterna, ¿eh? ¿Cuántas cosas se les van a ocurrir a vuestros niños? Vale, a ver, siguiente ejercicio. Vale, siguiendo un poco con esta técnica, en lugar de repetir al personaje varias veces en la foto, vamos a hacer una que yo hago muchas veces en mis trabajos de fotocall, por ejemplo, que es representar a una diosa hindú de múltiples brazos, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues ahora lo vais a ver. Venga, a ver, esta Patri también. Bueno, os recuerdo, ya lo comentaba ayer, bueno, cuando iluminamos a un modelo es muy importante empezar por la cara, por la cabeza, por arriba, porque si empezamos así, frontal, pues, a ver, esta luna mucho, no te deje la otra, está bien. Si lo iluminamos muy frontal, perdemos la parte de arriba de la cabeza y eso no mola. Entonces, a la hora de iluminar, pues empezamos un poco, a lo mejor, por arriba y ya bajamos hacia abajo. Cuidado también no manchar mucho el suelo, las paredes, cuanto más practiquéis, mejor os va a salir. Pero lo que es súper importante es, por la cara, solo pasar una vez. ¿Por qué? Porque a poco que tardes ya unas décimas de segundo, algo se va a mover, ya no va a quedar ni quítido, incluso peor aún, que igual queda un monstruo deformado, ¿vale? ¡Chocolate! Bueno, depende de lo que quieras sacar. Si quieres sacar un monstruo, valdría. Claro, si quieres sacar monstruos, pues se puede mover y iluminar varias veces la cara. Bueno, pues vamos a hacer una diosa hindú y vamos allá. Venga, preparada, Patri. Disparando. Entonces, empiezo con esta posición. La iluminamos bien. Y ahora decimos que no mueva el tronco, pero que mueva los brazos. Venga, siguiente posición de los brazos. Y entonces ahora iluminamos los brazos en la siguiente posición. Siguiente movimiento. Siguiente movimiento. Vale, para el siguiente movimiento también voy a tener en la mano también, voy a coger esta bolsa y voy a aplicar también un efectillo por detrás, que va a estar chulo. A ver, siguiente posición es esta. Quítate. Mirad, pongo la bolsa en la linterna y, bueno, vamos a repasar esto un poco así, con un efectillo así. Tendría que haber hecho en todas, pero bueno. Bueno, para que veáis que le podéis dar ahí un toque ahí que emane luz el personaje. Siguiente posición de brazos. Tendría que haber hecho en la linterna y, bueno, vamos a repasar esto un poco así, con 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 un poco así. Le voy a poner aquí un destellito. ¿Dónde tenía esas manos más o menos? Ahí, ¿no? Vamos a poner aquí un destellito. Ahí, bueno. Un ombliguito. Bueno, pues ya tres puntitos. ¿Y desde la frente, amigo? A ver, de aquí. Y uno en la frente. ¿Vale? Esto, evidentemente, estamos usando herramientas de andar por casa. Estamos enseñándoos unos truquitos para divertiros con vuestros hijos. Esta foto no va a ir a ninguna galería de arte, ni mucho menos. Habría que mejorarla mucho más. Pero aquí está el resultado. Ahí, mira. Podéis verla aquí. Y para que entendáis el proceso y lo que se puede llegar a hacer. ¿Vale? ¿Qué os parece? Por cierto, luego, cuando acabemos, si os mantenéis aquí, estaremos un poco en turno de preguntas y respuestas. ¿Vale? Si nos tenéis alguna duda, os contestaremos. Bueno, Borja. ¿Le damos una vuelta de tuerca a la cosa? Venga, vamos a por la pegareta aquí. Vamos a hacer algo ahora un poco más macabro. Vamos a decapitar a Borja. ¿Qué os parece? Con perdón de Jorge Moroño. A ver, que ando perdiendo la linterna todo el tiempo. Bueno, para este truco, ¿qué es lo que queremos? Voy a no iluminarle la cabeza a Borja y vamos a hacer que coja su propia cabeza en su mano, ¿vale? Entonces, le vamos a pedir que la mano derecha la ponga así. Tenemos que... Luego no la pongamos hasta que yo no te diga, ¿vale? Porque luego te vas a tener que poner así, sí. Vale. Pues mirad lo que vamos a hacer. Como no quiero iluminarle la cabeza ahora, porque se la vamos a cortar, pues le voy a tapar la cabeza con una tela negra, ¿vale? Entonces, voy a ponerle la capucha. A ver si estoy parada. A ver. No le dé capillas de verdad. A ver. Le ponemos la capucha por la cabeza que no se vea... No, 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 que sí está bien. Se no tiene que ver si está bien, no lo sé. Ah, vale. No se va a extinguir. Y bueno, yo aquí de casualidad tengo una linterna roja, pero bueno, también hay... Mirad, por ejemplo, tengo aquí un tapón de Coca-Cola rojo y con una linterna... ¿Dónde está? Aquí. Con una linterna, si la ponemos detrás, pues también tendríamos un puntito rojo, ¿vale? ¿Qué voy a hacer con esto? Pues voy a hacer simular un poco, como si fuera sangre por el cuello, tanto arriba como en la cabeza de la mano. Bueno, entonces, vamos a empezar. Voy a coger mi linterna para iluminarle. Dispara, Patri. Y ahora tenemos que tener especial cuidado y le vamos a iluminar desde el cuello para abajo, ¿vale? Entonces, ten mucho cuidado por dejarme mover la mano. Vale, tengo iluminados en la cabeza. Quizás le dé demasiada luz cerca de la cabeza, pero bueno. Bueno, le damos ahí un poco de rojo. Ahora, a ver, es muy importante dónde tiene la mano porque aquí es donde va a ir su cabeza. Entonces, ahora, Borja, quítate esto. Pon la cabeza aquí, debajo de mi mano. Y pon la lengua afuera o algo porque esta cabeza está arrancada, ¿vale? Entonces, vale, ahí. Voy a taparla aquí para que no se vea la camiseta de Iron Maiden. Y le voy a ir... Ah, sí, a lo mejor, ¿no? Y vamos a iluminar a Borja. Quieto ahí, le tenemos. Y le vamos a dar aquí un poco de... Vale, pues con esto... Bueno, vale. Iba a hacer un charquito de sangre en el suelo también, pero no hace falta. Venga, la tenemos. Voy a enseñaros lo que acaba de salir de aquí. Puede que sea un poco macabro, pero que seguro que los niños se van a echar unas buenas risas. A ver si enfoca un poco mejor. Bueno. Y los no tan niños también. El caso, con todo esto, lo que os queremos enseñar son las enormes posibilidades que tenemos con el Light Pending. Y ya veis que con cuatro cosas de nada, ¿vale? Entonces, esto podéis aplicarlo y que los niños saquen toda su creatividad, toda su imaginación y a ver lo que pueden hacer. Vamos a hacer algún ejercicio más muy interesante, ¿vale? Hola, Leia. Hola, Carlos Sánchez, Mario Lechu. Bueno, hola a todos, que tenemos aquí a mucha gente ahora. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos aquí ahora aquí apuntada? La chuletilla. Cambiaformas. ¡Uh, vale! El cambiaformas. Los cambiaformas lo llamamos cuando transformamos a las personas en otras. O mezclamos unas con otras. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues, por ejemplo, al cuerpo de Borja, ¿qué tal si le ponemos la cara de Patri? ¿Qué os parece? Pues eso es lo que vamos a hacer. Imaginaros a los niños cambiándose los cuerpos y las cabezas unos con otros y niñas con niñas. Imaginaros cuánto se puede divertir con todo eso, ¿vale? Pues, venga, ¿a quién quiere cabeza y a quién quiere cuerpo? A mí me da igual. ¿Qué sois igual de altos parecidos? No, a mí me da más alto. Vale, pues entonces tu cuerpo y su cabeza, ¿vale? Vas a tener pecho. Entonces te agachas así un poquitín a su altura, o sea, donde se ponga ahí antes de quitar. ¿Qué es lo primero, el cuerpo o la cabeza? Te voy a hacer el cuerpo para que luego pongas en la cabeza donde tu cuerpo, ¿vale? Vale. Entonces. Pongo una marca, ¿no? Pongo un poco con la misma técnica que antes, la de que no me interese iluminarle la cabeza a Patri ahora, pues se la voy a tapar con una tela negra, ¿vale? Entonces. Le tapamos la cabeza a Patri. Remagamos así porque ya parece que hay más... Para que rompamos la... Vale, pues tenemos a Patri, el cuerpo de Patri, y voy a buscar mi linterna, aquí la tenemos. Vamos a disparar y vamos a hacer un cambiaformas. Vamos a poner el cuerpo de uno con la cabeza del otro, ¿vale? Venga. Pues vamos en 3, 2, 1... Ilumina a Patri, que ya no te muevas. Vale, tenemos a Patri iluminada y ahora es muy importante que Borja se coloque justo aquí. Patri, sal pa'lante y tú tienes que encajar el cuello aquí en mis manos. Muy bien. Ahí estamos, colócaselo ahí a Patri y le vamos a iluminar a Borja y vamos allá. ¡Ahí lo tenemos! Vamos a cortar. Mira, si nos lo pasamos bien nosotros, imaginaos cómo se lo van a pasar los niños. Y ahí tenemos a Borja con el cuerpo de Patri. ¿Qué os parece? Estoy seguro que se lo van a pasar como enanos. Aquí lo podéis ver. Hola a todos. Jolín, ¿cuánta gente hay ahora? A ver. Pues ya tenemos el cambiaformas. Y ahora os vamos a enseñar un ejercicio más que quizás sea de los más divertidos en todo esto. Y es al que realmente quería llegar. A ver, en este ejercicio, este se llama Aliens, Monstruos y Robots. A ver, ¿a qué niño no le gusta eso? Pues a ver, se trata de cogiendo cualquier linternita. Por ejemplo, esta o la del móvil. Pues vamos a usar nuestro cuerpo de referencia para crear un personaje. Por ejemplo, yo sé que aquí tengo la cabeza. Pues aquí yo dibujaría la cabeza de un personaje. Yo sé que aquí tengo el cuerpo, los brazos. Y entonces aquí usaría de referencia para crear brazos y cuerpo a un personaje. Con las piernas lo mismo. Es decir, que yo puedo a lo mejor pues hacerme una cabeza, pues si quiero una cabeza alienígena así muy grande, ojos grandes. O puedo pintarme unas alas por aquí. Pero siempre usando nuestro cuerpo de referencia para crear un personaje de fantasía, ¿vale? Dije lo de aliens, robots y monstruos porque al final son cosas mucho más fáciles de hacer, ¿vale? Vale, mirad, voy a hacer yo una rápida, que os voy a ir explicando. Bueno, de hecho, venga, voy a hacer un esqueleto y luego vamos a dejar a Patri y a Borja que hagan cositas. Ya que ellos no lo habían hecho hasta ahora, pues van a aprender hoy con vosotros. Y así lo veis, mirad. Vale, voy a ir haciendo yo una y os explico. Por ejemplo, voy a hacer un esqueleto. Entonces la calavera estará donde mi cabeza. Pues dibujo apuntando con la fuente de luz a la cámara. Ahora estoy trabajando con una linterna que tiene una pelota delante, ¿vale? Para tener un trazo de luz diferente. La nariz, hago ahí un poco de boca. Y ahora voy a hacer la columna vertebral. Mira, hago una especie de muelle así rápido. Las vértebras para un lado, para el otro. Aquí los hombros. Ah, las vértebras son las costillas, peño. El antebrazo, la mano, los deditos. A ver, yo el esqueleto ya lo hice más veces. O sea, no se note. No, pero es mentira, no lo hice nunca. Pero veis que lo que hago es usar mi cuerpo de referencia para hacer un personaje. Vamos a la pelvis. Y seguimos con las piernas, lo que nos falta. Los dedos te quedan muy estupendos. Vale, y aquí este sería mi esqueletito. Ahora os lo enseño. Esto es un poco más complicado, pero para que veáis las cosas que se pueden hacer. Pero ahora vais a ver lo que hacen Borja y Patrick. A ver lo que les sale de su cabeza. Y ya os digo que la vamos a orientar todo a monstruitos, robots o alienígenas. Entonces, a ver, ¿tú qué linterna quieres tú? Esta misma. Vale. Patri, tú tenías tu móvil. Le pones ahí un tapón. Ahora se lo enseñamos aquí a la gente. Mira, enseña tú la linterna que vas a usar aquí. A ver, vamos a enseñarla. Para aquí a los dos, a ver si se ve aquí a los dos. Vale. Bueno, esta es una linterna pequeñita. Y le pusimos esta bola que yo quiero recordar que era de unos bolis que tenían esta bola encima de adorno. Entonces aquí justo encaja. Pero quien dice una bola, pues dice un tapón de Coca-Cola, que lo encintáis aquí con cinta aislante. O dice un cachito de bolsa que le da una textura o un color, lo que sea, ¿vale? Entonces, Borja va a usar esta linterna. Yo voy a usar el móvil con un tapón. Y Patri va a usar el móvil al cual le pegó un tapón, ¿vale? Bueno, pues a ver, ¿queréis? ¿Pintáis juntos? Luego hacemos una, juntos todos. O venga. ¿Juntos? ¿Juntos o uno cada uno? ¿Juntos, no? Venga, pues venga, los dos juntos ahora. Vamos a dejarlos a ellos trabajar. Y a ver qué le sale en su imaginación ahora, a ver. Para esto es importante... Espera, Patri, vamos a ponerte, ponte la chaquetina, porque Patri, como lleva la camiseta roja, nos interesa más que vea de negro para que no se le vea el cuerpo. Vale. Entonces, recordad que lo importante es apuntar, no moverse, apuntar con la luz a cámara. Tenéis que coger referencias con vuestro cuerpo, donde va la cabeza, donde va el cuerpo, las piernas, los brazos. Y dibujar lo que se os ocurra, ¿vale? Pues venga, preparados. Vamos en tres, dos, uno. Y esperad un momento. Uno, uno y cuarto. Preparados. Y adelante. A ver qué nos hace Patri y Borja. Recordad que todas estas fotos, todas estas fotos, las colgaremos en el Facebook luego para que las podáis ver, ¿vale? A ver qué bichitos nos están pintando. A ver... Ahora tengo unos monstruizos. Y de verdad, si practicáis esto en casa, nos encantaría que nos enviarais las fotos, enseñárnoslas. Podéis contestar cuando publiquemos el vídeo o en cualquiera de las publicaciones donde anunciamos este videotutorial. Podéis subir vuestras fotos, que nos haría muchísimo ilusión verlas. Si tenéis dudas o queréis algún consejo, me decís. Y yo encantado de ayudaros, ¿vale? Hola, Marcos López Alonso. ¿No tienes para girar la cámara, no? Pues no. No sé a qué te refieres exactamente con girar la cámara. ¿Por qué girar la cámara? La del Facebook. La de la rotación. Ah, si te refieres a rotaciones, no. Está mucho caldo. Iris, jaja, los cambia cuerpos. Eso me recuerda que tengo un cambia cuerpos contigo, Iris, de hace mucho. Hola, Alessandra Consolado. Hola, Toni Serrano. ¿Qué tal, amigo? Hola, Lucio. David Arias. José Diniz. Naturcampo. Neka. ¿Qué tal? Arlet. Hola. A ver quién más hay por aquí. Laura Albert. Hola. Marcos López. Un abrazo grande desde El Ferrol. Un abrazo para ti. A ver si nos vemos en el Congreso de Ares este julio. Madre mía. Darwin Villarroel. Hola. ¿Qué pasó? ¿Por qué se detuvo el vídeo? Oh, se detuvo el vídeo de Facebook. No lo tuve, 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 no lo tuve. Pero no lo tuve, no lo tuve. Y la cámara. Oh, mierda. Bueno, el vídeo en directo de Facebook se ha detenido, pero vamos a intentar volver a retransmitir. A ver si lo soluciono rápidamente. A ver, voy a retener aquí. Ellos parece que le acabaron. Está muy guay, pero a ver si puedo conseguir iniciar el de Facebook. Oh, qué pena. ¿Qué pasa aquí? A ver, yo te diré que bueno, el uso del móvil pues no sale tan fluido porque al tener que activar y desactivar la linterna, pues hay que tener como muchísimo más cuidado. Y a veces se te puede escapar, como me ha pasado a mí, entonces haces un trazo que no mola. Pero bueno, que aún así para empezar, para jugar, incluso gente que sepa hacer dibujos de una sola línea, pues es perfecto porque no tienes que apagar y encender. Entonces los dibujos de un solo trazo funcionan súper bien con el móvil o con cualquier linterna. Pero vamos, que no habría ese problema. Esa es la que me la tengo metida. Bueno, déjalo, si no, que se me va a hacer. Vaya, se me cayó internet, se me desconectó en el Facebook. Amigos de Facebook, perdonad, pero... Colgaré el vídeo más adelante cuando pueda. De momento seguimos en directo en Instagram. Voy a parar la foto. Vale, para la foto. Espero que la gente de Facebook se vaya uniendo a Instagram, los que puedan. No entiendo qué pasa aquí. Aquí lo tenéis. Y aquí están los monstruitos, el cíclope de Borja y el monstruito bailarín de Patry. Es que me ha salido un poco... Está muy gracioso, es muy dinámico. Le llamo el hombre Blandi Blue. Muy divertido. A ver, qué pena aquí la internet. Tú no sabes la wifi esta otra, ¿no? La que tenía su padre... No lo sabes, ¿no? La contraseña, ¿no? Vale, pues bueno, seguimos solo con Instagram. Bueno, vamos a hacer... Venga, otro de los tres juntos. ¿Hacemos una de robots? Perfecto. Bueno, pues eso. En realidad nos queríamos contar mucho más. Solo queríamos demostraros qué fácil es, con una cámara que nos permite hacerla a la exposición y cualquier linternita, que puede ser la del móvil, qué fácil es pasarse un buen rato con vuestros compañeros de piso, familia y sobre todo los niños. Que yo tengo tres sobrinos preciosos, Sara, Juli y Javierín. Y con Sara y Juli, que son las más mayorinas, jugamos mucho y nos lo pasamos genial. Les mando un besazo. Besos. Desde aquí. A ver, venga, yo voy a coger... ¿Tenéis todos linterna? Sí. Venga. Pues vamos a hacer una foto de despedida con los robots y luego os estaremos esperando aquí para contestar vuestras preguntas, ¿vale? Bueno. Nos ponemos en posición... y vamos allá. Vamos allá. Estamos muy callados, pero podéis hablar mientras os pintáis, ¿vale? Estoy concentrado. Ya me estoy haciendo aquí el pecho de un robot así cuadradito, aquí le pongo unos botoncitos, aquí una rejilla de ventilación, aquí vamos a poner una pantallita con una línea vital. Yo se ve que lo mío no lo es ese. Ahí mira, mi robot le está dando la mano al de Borja. No. Y a ver cómo le hago las piernas. ¿Qué coño? Le voy a hacer tres piernas. ¿Por qué tienen que tener dos? Bueno, yo solo sé hacer monstruos, no sé hacer robots. Bueno, espero que esto no parezca otra cosa. Así está bien, ¿no? No, yo le pongo tres. Vale. ¡Ostras! ¡Atrís! Mola muchísimo. Está muy bien, ¿eh? ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Y encima, estamos contentísimos. ¡Vuela muchísimo! Y el tuyo también, tío. Estamos aflamados, ¿eh? Sí, entonces... Mira, lo dicho, si nos lo pasamos bien nosotros, imaginaos a los niños. A ver, aquí tenéis nuestra creación. Ahí está, el de Patry, el de Borja y el mío. Ya veis, Borja lo hizo con una linternita chiquitita, con una bolita morada delante. Patry lo hizo con el móvil, ¿no? Lo hiciste, ¿no? Ah, lo hiciste con... Lo hice con una linternita lladero, pero es que... Y yo también, ¿vale? Pues eso, con este ejercicio de creatividad, seguro que no solo los niños, sino que vosotros también os divertís mucho. Y espero que os haya gustado lo que os acabamos de enseñar. Y ahora voy a ver un poco, a ver si nos queréis preguntar algo por aquí. Perdonad que gire así un poco el móvil para leerlo bien. No, 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 que si no, no sé si están así... Ah, vale. Bueno, es que no sé, ¿esto se ve en el ordenador también o solo en el móvil? En el móvil, creo. ¿Solo en el móvil? Voy, creo yo. Bueno, si estáis en el ordenador, girad la cabeza. A ver, Patry, a ver, solo te doy un poco. Bueno. A ver, y Ruti, ¿cómo mola? Muchas gracias. JBD, el de Patry mola mucho. Patry es que es una crack. ¿Cómo hacéis para poder ver en la tele lo que pintan de color? A ver, eso como dije al principio es gracias a las cámaras Olympus que disponen de un modo que se llama Live Composite que nos permite ver un refresco en la pantalla de lo que se va haciendo. Eso os podría explicar un poco mejor, pero bueno, no va de eso este vídeo ahora. Eso es para que vosotros luego veáis. Y eso, cámaras Olympus, si me queréis preguntar por privado os explico un poco mejor, ¿vale? Hola, Aida, la Joe, hola, Coque, hola, Paco, papá, hola, bichus, hola, foto a Matel, saludarte, saludamos, hola, Gominolo, a Matel, en Facebook se cayó, sí, lo sabemos. Vamos, Long Sposure Camera 2, modo bulb en tu móvil. Vale, aquí alguien habla, José Moroño está diciendo que debe haber una aplicación para el móvil que se llama Long Sposure Camera 2, que debes permitir usar el modo bulb en el móvil, ¿vale? Fredo, repite cómo hacer con la cámara, porfa. Con la cámara te refieres a la configuración y rutí. Nosotros aquí, ahora mismo estábamos trabajando en modo manual, estábamos usando el modo bulb, pero bueno, esto, los que no tengáis un disparador remoto, pues podéis usar 30 segundos, ¿vale? Lo que os dé tiempo en 30 segundos. Y nosotros ahora mismo estábamos configurados a F7.1 de diafragma y ISO 200. Si la luz que estáis usando vosotros veis que da demasiada luz, pues cerráis el diafragma, ponéis un número F mayor, en vez de 7.1, pues F9, F11, F13, lo que necesitéis. Que la luz que estáis usando no da la suficiente luz, pues abrís el diafragma, es decir, ponéis un número F menor, F5.6, F2.8, lo que sea, ¿vale? Darred Team, hola Darred Team, amigos. Vale, por aquí es que estoy subiendo para arriba para ver si hay más preguntas. ¿Qué cámara usas para verlo en directo? Pues yo estoy trabajando con la Olympus OMD M1 Mark II. Ricardo, hola Ricardo Diosa, lo que se está perdiendo el personal, Carrete Digital, hola Fran. Y Ruti y Fredo, ¿puedes explicar lo que hace con la cámara? Vale, ya te acabo de leer. Pero qué divertido, sí, sí, los primeros en pasarlo bien somos nosotros. Venga, voy al final a ver si hay alguna pregunta otra vez. A ver... Vale, y Ruti, ya veo que contesté a tu pregunta. Ah, él es Israel, el hermano de Bill, ¿qué tal? Bueno, si queréis alguna preguntita más, comenzamos la cuarenta atrás para despedirnos. También nos podéis dar sugerencias para hacer algún otro videotutorial estos días, ya que estamos aquí en casa echando el rato, pues encantados de hacer cosas con vosotros. Deciros que tengo pendiente hacer uno con el efecto fuego, que es algo que llama mucho la atención cuando hago trabajos y cuando hago fotocalls, a la gente le encanta, entonces haremos uno solo con efecto fuego. Estos días son un poco más avanzados, para que el que tenga ya un poco más conocimiento, o bueno, quizás pueda encontrar algún truco para hacerlo también en casa. Deciros que este videotutorial y todos los demás los vamos a ir acumulando en nuestra cuenta de YouTube, que se llama Children of Darklight TV, y tenemos una lista de reproducción que es de videotutoriales. Ahí este video lo descargaremos y lo colgaremos ahí. Y bueno, si tenéis dudas, sugerencias, podéis contestarnos por WhatsApp, y si hacéis vuestras pruebas en casa nos encantaría veros. ¿Eh? ¿Por WhatsApp? ¿Por WhatsApp o no? Que nos mandes la foto por donde sea, yo que sé. ¿En Instagram o Facebook? En directo de Instagram, en Facebook, donde sea, nos encantaría ver vuestros trabajos, y si tenéis dudas o queréis consejos, os los daremos. ¿Algo más? No. Bueno, os dejamos nuestros Instagrams, que siempre va a ser un apoyo para nosotros si nos dais amor. Y hasta la próxima, ¿vale? Adiós. A ver qué pregunta por aquí vaya recogiendo, mañana practicamos, ya tengo la cámara preparada. Ole, ole, ole. Genial. Pues que salgan muchas fotos divertidas. Muy bien, genial. Venga, aquí estamos para vuestras dudas. Un abrazo. Y hasta el próximo directo. Hasta luego, mucha luz. Cuidarse. Quiero finalizar el vídeo, a ver si me deja grabarlo.